Doble asesinato en la calle Morque. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Paul! No sé cómo has podido conseguir arrastrar a Pierre con lo poco que le gustan las ferias. No le des las gracias a él, si he venido ha sido por ti. Aunque tal desengaño, me veré para olvidar. Modérate, amigo mío. Ya te has bebido cuatro vasos. ¿Solo cuatro? Pero si en la feria del año pasado bebí catorce. Fijaos en ese. Paul, empiezan las atracciones. Damas y caballeros, tengo el honor de presentar a las adorables sodaliscas de Arabia. ¡Oh, qué maravilla! Aprendo una clase gratis de anatomía. Sí, y mucho más divertido que la del profesor Nevor. ¡Corre! ¡Vamos! Maravillosa, si yo fuera el sultano se hubieran escapado. Minette, ¿crees que algún día llegarás a bailar como ellas? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Puedo pedirle alguna que te dé clase? ¡Oh! Jamás había visto un cabello tan oscuro. ¿Crees que ese es su color natural o deben usar algún tinte? Si quieres, subo a comprobarlo. ¡Ni se te ocurra! Acerquemos. ¡Presten atención! ¡Parad la danza! ¡Quiero presentarles al coronel Perkins recién llegado de América! ¡Véanle rodeado de los salvajes pieles rojas que capturó en las llanuras del oeste! ¡Sí, señores! ¡Por vez primera en París, el valiente y temerario coronel Perkins, rodeado de sus temibles apaches! La verdad, yo diría que nuestros bandidos son aún más temibles. ¿Sabe que no me parecería mal llamarles así? ¡Apaches! ¡Ay, apaches! ¡Buena idea! ¿No quieres subir a comprobar sus cabelleras? ¿Yo? ¿Y abandonarte entre la multitud? ¡Eso nunca! ¡Pier! Vayamos a ese barracón. Atención, damas y caballeros, acérquense aquí, acérquense. Detrás de esta cortina está la más extraña criatura que jamás hayan podido ver. Erick, el hombre mono, el monstruo que camina erguido y que habla una lengua como ustedes y como yo. El rey de la selva capaz de destrozar a un hombre con sus garras. Erick, el hombre mono, la bestia que posee alma humana. Más astuto que un hombre y más poderoso que un león. Suban, damas y caballeros, admírenlo. ¿Quieres que entremos a verlo? Desde luego. ¡Adelante, damas y caballeros! ¡Vamos, animense! ¡Atrévanse a cruzar la cortina! ¡No pierdan esta oportunidad! Allí hay dos sitios difíciles. Mira, Paula, aquí hay sitio. Vamos. Sentémonos allí. No, señorita, ahí no. Póngase delante, allí lo verán mucho mejor. Vamos. Cuidado, no tropiezas. Ya verás, jamás ha visto un ser tan extraño. Fíjate qué tipo más raro. ¿Será él el hombre mono? Observa su mirada. Parecen los ojos de un loco. Espero que no sea peligroso. ¡Silencio! Damas y caballeros, soy el doctor Miracle. Y no soy ningún charlatán de feria. Si esperan ver uno de esos espectáculos típicos de ferias, salgan y les devolveremos su dinero. No les enseñaré un monstruo. Ni una mutación de la madre naturaleza. Lo que van a ver es un hito en la evolución de la vida. Desde el primer reptil hasta la aparición del hombre, Eric es el eslabón perdido. Tranquila, querida. No tengas miedo. Solo es un vulgar mandril. No, no tengo miedo. Yo tampoco. Escúchenle. Él es como nosotros. Les está hablando. ¿Entienden qué está diciendo? ¿O lo han olvidado? Yo conozco su lengua. Fíjense. Les traduciré lo que vaya diciendo. Mi hogar está en la selva africana. Allí vivía feliz con mis padres y con todos mis hermanos. Pero un día, unos monos blancos sin pelo me capturaron y me llevaron con ellos a una tierra extraña. Oh, y ahora vivo encerrado en esta jaula. Sintiéndome muy solo. Esta es la historia del hombre. En un mundo caótico, una semilla creció y se convirtió en el árbol de la vida. Y empezó la evolución. Las protuberancias se convirtieron en cabezas. Los miembros en orejas. A los reptiles les empezaron a crecer las patas. Así pasaron millones de años hasta que llegó el día en el que un ser de cuatro patas por fin anduvo erguido. Y ese fue el primer hombre. ¡Energía! 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 ¿Acaso quemaría un hombre por hereje? En ese caso, señor, encienda el fuego. ¿Cree usted que una simple hoguera será capaz de destruir la verdad? ¿O piensa que mi vida se reduce a exhibirme en un barracón de fe? ¡No puedo soportarlo! Esto no es más que una trampa para que ustedes paguen mi investigación. Estoy dedicando toda mi vida a un singular experimento. No tardará en llegar el día en que demuestre mis palabras. ¡No, no, no, no! ¡Está loco! ¡Es un charlatán! ¡Es un charlatán! ¡Cuando la sangre de Erick se mezcle con la sangre humana! ¿Qué? ¡Fuera, por él! ¡No quiere decir! Ojalá lo supiera. Damas y caballeros, si alguno de ustedes quiere conocer a Erick, puede acercarse. Les aseguro que no han de tener miedo. Erick está enjaulado. No les puede hacer nada. ¡Acerquémonos! No, Pierre, me da mucho miedo. Pues no sé por qué. Parece simpático. Mira, le gusta tu sombrero. Erick es humano, señorita. Y sabe reconocer la belleza. Le agradezco mucho su amabilidad, señorita. Erick, Erick, ¡quieto! ¿Estás loco? ¿Quiere que le bate? Oh, se ha quedado su sombrero. Si no le importa, desearía poder enviarle uno nuevo de parte de Erick. Si fuera tan amable de decirme dónde vive... No se preocupe, señor. Ha sido un accidente. Pero insisto. ¿Dónde vive, señorita? Olvídelo, por favor. Vámonos. Síguela. Averigua dónde vive. Te ha gustado, ¿eh, amigo, Erick? No se preocupe, Erick. Vámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Me permite que la ayude? ¿Quién es usted? ¡Venga conmigo! ¿A dónde? ¡A mi coche! ¡No! ¡No! ¡No desea que la saque de aquí! ¡Pero dígame! ¿Quién es usted? ¡Soy un buen ciudadano! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven de prisa! ¡Vámonos! ¡No! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡No! Tranquilícese. Disculpe las incomodidades. Pero ahora tengo que hacerle una pequeña prueba. ¡No! ¡Estése quieta! ¡Cállese! ¡Piense únicamente en que dentro de muy poco su nombre pasará a formar parte de la historia de la ciencia! ¡Vamos! ¡Cállese! ¡Déjeme! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No es posible! ¡Está infectada! ¡Infectada! ¡Mujerzuela! ¡Mujerzuela! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Tiene la sangre podrida! ¡Por culpa de sus pecados! ¡He confiado en usted! ¡Y no es más que una mujerzuela! ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta el río? ¿Está muerta? ¿Acaso mi búsqueda no va a acabar nunca? ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Está muerta? Sí, la vida es dura y el río es acogedor y muy tranquilo. Puedes dormirte en él y no despertar nunca más. Otra mujer, siempre mujeres y siempre jóvenes. ¿Un hombre? Una mujer. ¿Eda? No sé, quizá unos 30 años. ¿Causa de la muerte? Ahogada. ¿Una prostituta? Supongo. ¿Algún documento? No. Ninguno. Al número 13. No. 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 Buenas noches, señor Dipán. ¿Qué le trae por aquí a estas horas? Las dos mujeres. ¿Por qué motivo? Por favor, ¿sería tan amable de enseñármelas de nuevo? Si lo deseas, señor Dipán, puedo enseñarle tres. ¿Tres? ¿Otra mujer ahogada en el río? Sí. Déjeme verla. Sígame. Éste es el cadáver. Las mismas marcas. ¿Marcas? Fíjese. Como las otras dos. Señor, permítame llevarme una muestra de su sangre. No va a ser posible. Desde que la semana pasada desapareció un cadáver, la policía ha prohibido que los estudiantes saquen muestras de aquí. Pero a usted no se lo han prohibido. Eso va en contra de la ley. Nos veremos mañana. Buenas noches, señor. La comida está a punto y el café se está enfriando. ¿No tienes apetito? ¿Por qué le diste cinco francos a ese viejo del depósito? Yo he de hacer filigranas para poder conseguir algo que llevarnos a la boca. Escucha, por lo menos podrías sentarte a la mesa. Pier, ¿por qué cuando vas al depósito de cadáveres siempre tienes que traerte algo de recuerdo? ¡Morboso! ¡Buitre! ¡Sepulturero! ¡Dime algo! ¡Adelante! ¡Lo que nos faltaba! Buenos días, señores. ¿No la ha traído? Sí, señor. Aquí la tiene. Pero le advierto que esto podría costarme el empleo. He de mantener a mi familia. Tengo hijos. Y si la policía llega a sospechar que le ayudo en sus investigaciones, podría acabar en la cárcel. No insista. De veras, no tenemos un céntimo. Dice la verdad. No puedo pagarle más. El depósito tendrá que fiarle. Tenga, confío en usted. Dígame, señor. ¿No le queda algún sitio libre para mi amigo? ¿Por qué no se lo lleva? No come nunca. No habla. Y jamás se mueve de esa silla. Quizá está muerto y no me he dado cuenta. Haré su equipaje y se lo enviaré. Este aroma me está abriendo el apetito. Al tener que venir a verles a ustedes, aún no he comido. Oh, entonces no queremos entretenerle más. Gracias por su ayuda. Y salude a sus difuntos de nuestra parte. Adiós. Adiós, señores. Si te preocuparas tanto por tus estudios como por esta locura, ¿qué notas sacarías? ¿Qué has descubierto? Cuando ayer nos marchamos de la feria, fui a practicar una autopsia. Descubrí que la víctima no murió ahogada. No tenía agua en los pulmones. Así que te fuiste a hacer una autopsia. ¿Creía que estabas con Camille? ¿Entonces de qué murió? Paul. Tengo una pista. ¿Cuál? Tiene la misma sustancia extraña en la sangre. Fíjate bien. Las tres mujeres murieron de lo mismo. Quizás sea algún veneno. Algo que al introducirse en la sangre les causa la muerte. ¿Qué puede ser? No lo sé. Eso es lo que tengo que descubrir. ¿Qué pasa? No te impresionas tanto. Mírate en un espejo. Tienes los ojos vidriosos, como ese charratán de anoche. ¿El doctor Miracle? Dime, ¿qué te pareció? Es un vulgar farsante. ¿Pero escuchaste todo lo que dijo? ¿Eso de que somos el resultado de una evolución? Sí. ¿No te parece que podría tener razón? Vamos a comer. Doctor Miracle. Extraño sujeto. ¡Pierre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Corre! Ven a ver lo que acaban de traerme. ¡Madre! ¡Tata prisa! Ya voy. Ya voy. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿A qué viene tanto escándalo? Mira lo que me han enviado. Un sombrero. ¿Un sombrero? ¡Oh! ¡Es precioso! ¿Seguro que es para ti? La caja va a mi nombre. Es bonito, ¿eh? ¿Pero quién te lo habrá enviado? A lo mejor ha sido Pierre. No. ¿De dónde iba a sacar Pierre dinero para hacerte un regalo así? ¿Ya has mirado dentro del sobre? Señorita, es usted encantadora. ¿Quién sabe lo que le deparará el futuro? Hay cosas maravillosas escritas en las estrellas. Eric y yo se las leeremos. Esta noche en la feria. Venga, le admira al doctor Miracle. Es del doctor Miracle. ¿Y quién es ese doctor? Te lo conté, ¿no recuerdas? Ese hombre tan raro de la feria, el que tenía el mono. ¡Ah, ya! El mono que te cogió el sombrero y su dueño te envía otro. ¡Qué hombre más amable! Y además tiene muy buen gusto. ¿Me lo pongo para la excursión? ¿Y por qué no? Lo que no sé es cómo ha sabido dónde vivía. ¿Por qué tú se lo dirías? Él me lo preguntó, pero Pierre no dejó que se lo dijera. Sí que es extraño. Pero al menos tienes un sombrero nuevo. ¡Camil! ¡Camil! Ya están aquí. ¡Hola! ¡Oh, bella señorita! Escucha, está preparados. Uno, dos... Por el camino galopando iniciamos la excursión. No te separes de mi lado, quiero ser tu corazón. Por el camino galopando iniciamos la excursión. No te separes de mi lado, has de ser mi corazón. ¡Vamos, Camil! En cuanto bajes nos pondremos en marcha. ¡Venga, baja! ¡Vamos, date prisa! Y no olvides el pollo. ¡Esperadme un segundo! Por el camino galopando, iniciamos la excursión. No te separes de mi lado, quiero ser tu corazón. ¡Ve con cuidado! Laura, estoy completamente loco por ti. No, 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 hace años que dejé de confiar en los estudiantes. Pero, Marie, te estoy diciendo la verdad. Brindemos para que cuando acabes la carrera todavía existan enfermos. Pero, Minel, te aseguro que te amo. ¿Pasarás por mi casa esta noche? ¡Claro que sí! Es a ti a quien amo, Suzette. No a tu familia. ¿Yú? ¿No te parece que hoy estoy diferente? ¿Diferente? ¿En qué? Pareces ciego, tonto. Llevo puesto algo nuevo. ¡El sombrero! ¡Oh, claro! ¡Es precioso! Sí, es un regalo. ¿Un regalo? No me digas. ¿Y de quién? Adivina. ¿De Henry el poeta? Prueba de nuevo. ¿De Moró el coleccionista de mariposas? ¡Bien! Será mejor que te rindas. Es del doctor Miracle. ¿Miracle? Sí, muy amable, ¿verdad? ¿Te lo ha traído él mismo? No, pero me ha mandado una nota. Así que al final sabe dónde vives. Pero no sé cómo se ha enterado. Supongo que nos siguió. ¿Qué pone la nota? Me pide que vaya a su tienda esta noche. ¡Qué raro! ¿Qué puede querer? No debes ir. ¿Por qué no? No me gustó cómo te miró la otra noche. Paul dice que es un farsante. Pero a mí me parece más bien un loco. ¿Sabes? Esta noche iré a verle en tu lugar. Como quieras, cariño. Venga, que alguien me ayude con esas cajas. Eh, tú, ven aquí. Espera. ¿Pero qué estás haciendo? Ayúdame a doblar esto. Un momento. ¿Cómo pesa? Vamos, ánimo. A este ritmo no acabaremos nunca. Con cuidado. Ya no puedo más. Estoy cansado de tanto montar y desmontar. Eso es que te estás haciendo viejo. ¿Viejo yo? Ahora tenemos que empezar por el otro lado. Dejate esto para después. Como quieres. ¿Estás seguro? Casi hemos terminado. ¿No sería mejor acabar de embalar esto? No sé, no acabaremos nunca. Hacedme caso. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Tranquilé. Mira por dónde va. Más cuidado. Aún no me explico cómo... ¿Qué ocurre? Dejemos esto. Está bien. Vaya, tenemos visita. Doctor Miracle. Lo siento mucho, joven, pero la feria se ha terminado. Ya tuve el placer de ver su actuación. Doctor. Solo vengo a decirle, en nombre de la señorita a la que ha enviado un sombrero, muchas gracias. Entonces no va a venir. Le pide que la disculpe. Muy bien. Buenas noches. ¿Se marchan de París? Sí. Mañana partimos hacia Múnich. Disculpe, tengo que seguir trabajando. Soy estudiante de medicina y lo que dijo en su discurso me pareció muy interesante. ¿Ha experimentado sus teorías? Sí. ¿Y ha escrito algún artículo sobre ello? Ninguno publicable. Espero que me deje ir a visitarle. ¿Tiene casa en París? No. Duermo aquí. Esta tienda es mi casa. Buenas noches, señor mío. No, quietos. Esta tienda es la del doctor Miracle. No viene con nosotros. Se va a quedar en París. Dejadla. Vaya, hombre. No solo faltaba eso. Nos pasamos la vida de un hombre. Cuidado con la cabeza. Sí, vamos. Vamos. Vamos, tranquilízate. Ya estamos en casa. Venga, Eric, entremos. Pasa. Y te doy mi palabra de que cuando se apearon estaban hablando entre ellos. Entonces los dos se metieron en aquel edificio y desaparecieron. ¿Y te fuiste a casa? Bueno, me di una vuelta por la morgue. Pierre, Pierre, dime, ¿qué te obsesiona? ¿Por qué estás siempre en ese sitio tan horrible? No te preocupes, cariño. Mira, todo París se extiende ante nosotros. Me fascinan las ventanas brillando como si fueran estrellas. ¿No te gustaría saber qué sucede tras esos cristales? Quizás sea mejor que nunca lo sepamos. Piensa en todo lo que pueden esconder. Esperanzas rotas, cuerpos enfermos, falsos sueños, hambre y locura, mentes criminales en busca de víctimas. ¡Oh, París, mi bella ciudad! Detesto dejarte sola por la noche. Abrázame fuerte, cariño. Te abrazaría eternamente, amor mío. Bien. Buenas noches, Camille. Hasta mañana. Ah, por cierto. Supongo que por las noches cerráis la puerta con llave. ¿Cuándo nos acordamos? Acuérdate de cerrarla esta noche. ¿Me lo prometes? Si tú me lo pides. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hija. Hasta mañana. Buenas noches. Pierre. Sí. Perdóneme por venir a estas horas, señorita Pero tenía que verla ¿Qué quiere usted de mí? Por favor, no debe asustarse Esta noche me voy de París Pero antes he de hablar con usted ¿Puedo entrar? No, discúlpeme, doctor Mi madre está durmiendo Mi coche espera abajo, señorita Podríamos ir a un café y charlar Eso va a ser imposible Pero lo que he de decirle es muy importante Le suplico que se vaya Señorita, se lo ruego Por favor, acompáñeme Márchese o me veré obligada a pedir ayuda Es que he de darle un mensaje de parte de Eric No habla más que de usted No puede olvidarla Hay una cosa Que debes saber Esto es una locura, doctor No, doctor ¿Dónde vas? No, doctor No, doctor No, doctor Ah Mi I Erick! Erick! Ve a buscarla. Está arriba. Gorilla. Gorilla. ¡Paul! ¡Paul! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Levántate! ¿Qué pasa? ¡Lo he descubierto! ¡Es sangre de gorila! ¿Gorila? ¡Esas mujeres! ¡Aún no lo entiendes! ¡Murieron porque les inyectaron sangre de gorila en las venas! ¡Camille! ¡Camille! ¡Claro! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Profesión? Dicen que era científico o algo así. ¿Causa de la muerte? Un mono. Dicen que era muy lejos Too near and I'm too romantic Now wouldn't I look aside On a bended knee I'm startled when you whisper I'll run if you should sigh Hello? Miss Tyra calling. Good, put her on. Oh, Mr. Clayton, I've been thinking over everything you said and I made my decision. Good, I'm glad you made up your mind so quickly. Oh, I'm very quick in a slow way. You see, I can't discuss it over the phone. It's got a lot of angles to it. You better come up and see me. Oh, dear. You better come up and see me. I'm sorry. I'm sorry. You see? As I told you, they are free. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Don't tell me if I get to sleep and be scared... Oh, dear. Oh, dear. Garry. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!